Bueno, estamos con los chicos de Calúa, la banda del momento, sin dudas, de este verano 2017, ¿cómo se preparan para este show? Bueno, estamos muy contentos acá con expectativas, toda la gente está ahí a la espera, está todo preparadito para arrancar y bueno, esperamos que les guste el show y tenemos muchas ganas, mucha buena onda, vamos a traer muchos de nuestros temas para que la gente los cante. Hace seis meses que estamos con la banda y bueno, a la gente le ha gustado mucho el tema fiestera, bajo el sol, ahora estamos apuntando a algo más verano, vamos a sacar esta semana un nuevo video con un tema nuevo que se llama Infieles. Vamos a estar diciendo por las redes sociales que son Calúa Oc en Instagram y en Facebook y ahí vamos a estar anunciando donde vamos a estar tocando. ¿Cómo viven la repercusión de todos los fans en las redes sociales que tienen miles y miles de seguidores? Es impresionante. Bueno, ha sido algo muy bonito, algo que la verdad que, o sea, es algo increíble, yo nunca lo pensé, o sea, nuestra cortada porque apenas tenemos 20 años, entonces es algo que no lo podemos creer, somos jóvenes que vamos por la calle y miran la combi de Calúa y la gente se toma fotos y está con nosotros, entonces es algo muy bonito. Tocando en la playa, además, en un contexto hermoso, un día divino, con gente que está esperando, así que impecable. Qué día tan bonito hizo, ¿cierto que sí? Hizo un día muy bonito y nada, estamos muy ansiosos de poder estar con toda la gente y compartir un buen rato. Todo espectacular, la verdad, estamos muy agradecidos. No me digas más mentiras, no fui la única en tu vida, todo fue una fantasía para vos. Sos fiestera, te gusta la noche más que a cualquiera, provocaste a mis amigos porque vos. Sos fiestera, te gusta la noche más que a cualquiera, provocaste a mis amigos porque vos. Enamorada. Les mandamos un saludo enorme, les agradecemos mucho el apoyo que nos estuvieron dando. Y nosotros somos Calúa y queremos darle un gran saludo a la Red 92 y al Diario Hoy. En el fondo también No, no, no Tú llega el lugo para todo No quería el lugo Muchas gracias Gracias, muchas gracias Los aplausos son todos para usted Gracias